Hola, ¿cómo andan? Gente, bueno, en el día de hoy tenemos un video Nunca sé cómo empezar los videos, me di cuenta Porque digo, en el día de hoy tenemos un video Y como que, no sé qué decir Pero bueno, tenemos un video con Gonzá Que ahora va a aparecer por ahí Que ahora va a aparecer por ahí Es un video que González tiene muchas ganas de hacer A diferencia de cuando siempre grababa que le rompo los huevos Y para ahí no tiene tantas ganas Hoy tiene muchas ganas de hacer este video ¿Por qué te des un papelito? Porque quiero ser valiente Si me viene el pelo grasoso es por el shampoo de reparación ¿Es verdad que lo tenés grasoso? Bueno, pará Vamos a hacer el reto de TikTok El reto de que vas a comer Y llevas cosas que tengan la letra de tu nombre Antes de que continúen viendo el video Les quiero comentar una cosita ¿Alguna vez escucharon la historia del hombre Que compró dos pizzas por 10.000 bitcoins en el 2010? Piensen esto Ese hombre que compró las pizzas en el 2016 Con esa misma cantidad de plata No solamente se podría haber comprado dos pizzas Sino dos pizzerías Y además quedarse con 200 millones de dólares Así que el pobre hombre fanático de las pizzas Perdió su oportunidad con las criptomonedas Pero vos que estás ahí Que no compraste dos pizzas en el 2010 Todavía tenés la oportunidad Muchos de nosotros no entendemos Cómo usar la situación de inestabilidad del Bitcoin Como una ventaja Pero yo tengo la respuesta Y es EQ Option EQ Option es una plataforma de trading Donde podés ganar plata Por ejemplo en criptomonedas Y tiene también otras opciones Podés invertir con cualquier cantidad de dinero No hace falta que gastes un montón Podés operar de forma segura Con el monto mínimo de un dólar La cuestión es que no necesitas comprar Bitcoin Lo que tenés que saber es si su precio va a bajar O va a subir Y además podés usar un multiplicador La compañía te va a dar dinero extra Para que puedas operar Si invertís 10 dólares Pero usás el multiplicador Podés aumentar tus beneficios Y a la vez no perdés más que esos 10 dólares Pero como todo Invertir es algo riesgoso Así que no lo hagan Si no tienen algún tipo de conocimiento previo Sobre estas cosas Y si son mayores de 18 años La plataforma es completamente segura Podés ingresar y sacar dinero Súper fácil Y si llegás a tener algún tipo de problema Te podés comunicar con el soporte Que van a estar ahí 24 7 Para lo que vos necesites En la descripción les voy a dejar un link Así pueden empezar a tradear con EQ Option Y vayan que solamente con un dólar Ya pueden empezar Gracias a EQ Option Por patrocinar este video Ahora sí, continúa Vamos a hacer el reto de TikTok Bueno, ya está video pasadito de moda Pero no importa Porque nos vamos a invertir Y lo hacemos igual En nuestro caso sería comida con la S Y comida con la G Ahora ya sabemos por qué Ella quiere hacer el video, ¿no? Pongas a pensar en comidas con G y con X Pero yo qué culpa tengo que te llames Gonzalo, boludo Pará, tu segundo nombre es Martín No, lo vale no Esperá, ¿M? Bueno, pensalo Sí, espera Pan de masa madre Con E me voy a dar un montón de cosas también Encima, monso, un día viene mi hijo ahí Me gustaría hacer esto Y era un TikTok Pero nosotros no tenemos amigos Como para hacerlo con amigos Así que lo vamos a hacer nosotros dos solos Yo estaba entre tres opciones Una, colores Pero eso está bueno Si sos mucho Vas a una merienda y llevas cosas de un color Nosotros somos solos, nosotros dos La otra era Hay otro TikTok que es más viejo Que hacen tipo Pero dicen tipo Bueno, bebida En el súper, ¿no? Todo esto en el súper Pedro, papel o tijera Y el que gana elige la bebida Pedro, papel o tijera Y el que gana elige, bueno, pero dije no Mejor vamos a hacer más divertido El de la letra Y vamos a proceder a hacerlo así Ah, él dice Bueno, de paso tenemos que ir al supermercado Porque en nuestra casa No hay nada No hay comida No No sé a base de qué nos estamos alimentando Pero no hay comida Y justo teníamos que ir a hacer la compra al súper Entonces aproveché Que vamos a tener que ir a comprar las cosas de este video Para hacer la compra Y Gonzalo, ¿quiere otro shampoo? Porque dice que compré uno que dice Reparación intensa Y eso le deja el pelo grasoso Muy grasoso O sea, yo tiendo a tener el pelo grasoso Imaginate con un shampoo que sea De reparación intensa O sea, es para pelo seco No, no es para pelo seco Es para pelo dañado No necesariamente un pelo dañado Es un pelo seco Entonces el shampoo me lo pongo Y literalmente cuando me lo estoy poniendo Salgo a dañarme Y es algo más sucio que antes Bueno, por eso vamos a estar con un papelito Porque va a notar todo lo que tenemos que comprar Además de lo del video Y quiere comprarse un maldito shampoo Bueno, ¿cómo vamos a hacer la dinámica? Vamos a escribir en un bowl Que yo lo tengo por aquí Porque yo ya preparé todo Voy a hacer la lista Pero primero hay que hacer los papelitos Jabón, dijiste que así Los papelitos Voy a poner en un bowl la palabra Bebida, la palabra Entrada, la palabra Plato principal Y postre O sea, va a ser una cena temática completa Vamos a hacer una buena cena Ya que estos días venimos comiendo aire Porque no hay nada Hoy vamos a hacer una buena cena Vamos a agarrar dos papelitos cada uno Y lo que le sale a cada uno Por ejemplo, a mí me toca Bebida y, no sé Entrada Bueno, yo tengo que buscar Con mi letra Eso Gonza estuvo pensando Y me dijo Y estuvimos hablando Como que con G no hay un choto Y por ahí las cosas que hay con G No es algo que podamos hacer hoy rápidamente Y yo esto lo tengo que grabar hoy Porque lo tengo que subir mañana Entonces Nada, como que Gonza está en crisis Yo con S siento que puedo pensar Algunas cositas Así que voy a hacer Los papelitos Bebida No hay nada más que podamos hacer en una cena ¿No? Bebida, entrada, comida Y postre No hay otra cosa No Entendí bien Bueno, acá tengo Uy, bueno El postre Se me estaba acabando la lapicera De limpieza Lavandina Rollo de cocina Papel higiénico Me estoy limpiando La Con rollos de cocina Que son gruesísimos Tipo Horrible limpiarse con eso Acá tengo los papelitos Los voy a doblar Por lo que estuve pensando Me da igual que me toque cualquiera Con el único que estoy complicada Es con la bebida Porque estuve pensando Y las únicas bebidas que hay con S No me gustan Pero con G tampoco sé si es algo que me guste Porque yo solo tomo agua Bueno Acá están Vení del papelito Sigue anotando las cosas de la compra Bueno, este también es medio venía a comprar con nosotros Porque una vez hicimos un video del supermercado Que les re gusto Y medio que hoy vamos a hacer eso también Sacamos uno y uno Uno Ok, podemos decir porque igual Lo que no le toco al otro Siii Yo no quería la bebida Porque igual Que carajo bebía con G A mí me tocó un principal Que paja Tengo que hacer la comida No tenía Tipo entrada era re fácil La bebida Comprar la bebida Y el postre era También No sé Bueno, para Ok, me sirve Postre Me sirve Entrata Está bueno porque La entrada Algo que tengas que cocinar No sea forro Porque yo voy a cocinar Para la cena Si vas y compras un No sé, algo hecho No Si me tocaba entrada Te voy a cocinar dos veces Entonces, recapitulemos Gonza hace la entrada Y la bebida Y yo me encargo Del plato principal Me recagaron con esto Y el postre Bueno, Gonza está muy alterado Porque quiere hacer la maldita lista Para comprar Está como muy Muy Estresado Porque no se Que hay que comprar Es horrible Porque te olvidás de las cosas No vamos a olvidar Vamos a chequear Que hay que comprar Uy, qué cositas más Miren, qué cositas más Amosa que tengo Qué bonito Qué es ese gato Que no molesta La nueva juguera Ah, tenemos una nueva juguera Que Gonza también está muy contento Y compró muchas naranjas Y frutas Porque tenemos una juguera Es una exprimidora Bueno, una exprimidora Que le gusta mucho Bueno, Gonza ya está más aliviado Porque finalizó la lista ¿Dónde está la lista? Que no tiene nada que ver Con el video Es la lista De todo lo que tenemos ¿Por qué usaste este color de mierda Que no se lee nada, Gon? Encima que Gonzalo Tiene una letra de mierda Como podrán ver No se entiende nada Tiene la típica letra de hombre Que no entiendo por qué Es con género eso O sea, no entiendo por qué Hay hombres con linda letra Pero en general En la primera nos enseñaron A escribir cursiva Y nadie escribe cursiva Está bien Escribe cursiva ¿Pero qué es esto? No se entiende Yo es que puedo escribir cursiva ¿Y se entiende? La gente inteligente Tiene mala letra Bueno, nada Tenemos la lista Tenemos el changuito acá Y vamos Entonces dice que quiere llevar el mate Y tomar mate en el supermercado Te iban a echar Estamos en el supermercado Primero vamos a hacer la compra de la casa Y después vamos a hacer el video Pero vamos a agarrar Su shampoo Sports ¿Vas a llevar ese? Muy bien Voy a agarrar para el plato principal Se me ocurrió hacer espagueti con salsa Que son las dos cosas con ese Que había pensado también en sándwich Pero no sé de qué Y aparte probablemente sí Ponerles un sándwich milanesa La milanesa no es con ese Y lo quiero hacer bien Así que voy a llevar salsa Voy a llegar para hacer salsa Y ahora voy a agarrar los espaguetis Y bueno todo lo otro que necesite Para la salsa Igual podría hacer un sándwich de salame Pero cenar un sándwich de salame Rari Espagueti con salsa aparte me encanta Así que va Bueno Garbanzos Bueno La idea era hacerlo sorpresa O sea que cada uno Elija su comida Y el otro no sepa Y después hacer la reacción en casa Pero al pelotudo Gonzalo Le da vergüenza grabar Como habrán visto en el clip anterior Tipo Garbanzos Y no quiere O sea le da vergüenza Así que lo voy a acompañar yo Y lo voy a grabar yo Porque bueno No estaría queriendo Pero fue muy gracioso O sea estuve tres horas tentada Por lo de los garbanzos Es un pelotudo Él va a ser garbanzo Para la entrada Tipo hummus supongo Y yo ya agarré Hay muchas cosas Espagueti Bueno ahora si podés explicar Garbanzos Y no porque me estaba olvidando Bueno Garbanzos Tiene que grabarlo Bueno ¿Qué querías hacer? Agarraste garbanzos Porque va a ser una de las entradas Pero ¿Qué va a ser? Garbanzos la entrada Claro Son riquísimas No Pasta de garbanzos Pasta de garbanzos Ah me estás filmando Sí Pasta de garbanzos Y guacamole ¿Querés mostrar la pasta de garbanzos? No Está en el fondo de todo Bueno Gonzalo está buscando sus bebidas Y dijo que algo que es verdad Que puede agarrar cualquiera Porque Ay no Pero es horrible eso Ah no Es como de cereza No es guaraná Pero tiene como una cereza O es de la marca ¿Qué es guaraná? ¿Qué me gustó eso? Es una fruta Es rica la guaraná Y dijo Claro Dijo Puedo llevar cualquiera Porque es gaseosa Pero le dije No esforzate un poco más Que sea con la G Y agarró A ver ¿Puedes mostrarlo? Guaraná ¿Por qué no llevas otra Como segunda opción Por si no me gusta? Fijate bien Si no hay otra cosa con G Pero eso es un asco Para comer con espagueti No está mal de la provincia Por lo menos elegí Un sabor rico Ah bueno De naranja Claro De naranja Pero con eso No será muy grande Está la seguridad atrás Bueno Gonza encontró otra opción Granadina Pero no va a llevar Bueno Estoy en la zona de lo dulce Tipo hay chocolates Y esas cosas Para ver si hay algo Con S Como para el postre A mi se me había ocurrido Chocolate Sneaker Porque es el favorito De Gonza encima Pero acá no hay Y lo único con S Que vi Es esto Sin culpa Pero no lo voy a llevar O este que se llama Simple Pero tampoco lo voy a llevar Y después se me ocurrió Este que es surtido O este que es selección Pero son bombones Es con B Bueno se me ocurrió Con el postre También hacer submarino Entonces llevo este Y Gonza hizo trampa en una Porque el guacamole Y el garbanzo Compró tipo nachos Que no es con G Para acompañarlo Pero no había nada con G Tipo para acompañarlo Y tampoco lo vamos a comer solo Mira lo que es el chango Tipo Too much Bueno ya llegamos Compramos un montón de cosas De hecho Mira pasa el ticket Hicimos la compra O sea la compra del mes Estamos hace 3 horas En el supermercado Compramos las cosas del video Que igual faltan algunas cosas Que ahora vamos a ir Y el idiota de Gonza No me cago la idea Porque yo quería Que sea sorpresa Yo compro mis cosas No te digo nada Vos compra las tuyas Ay quedé re amarilla Y acá ahora reaccionamos A lo que cada uno eligió Y a la cena que vamos a tener El día de hoy Pero cuando le digo a Tomás Grabá Era imposible Nos estaban siguiendo Primero que una chica de seguridad Me estaba siguiendo Por todo el supermercado Y en cualquier momento Me iba a echar En cualquier momento Me iba a decir Che flaca No podés grabar En cualquier momento Iba a suceder eso Entonces le digo Bueno Bon Disto Le estaba dando Me dice No voy a grabar solo Me va a dar vergüenza No sé qué No no quiere Le digo bueno Dani Tomás Me quedo yo Ya fue la idea De la sorpresa Listo La bate Y le doy así La cámara Y me quedo yo al lado Y dice Bueno está grabado Pero dice como Hola Garbanzo Y no hice nada más Tipo la idea Que era bueno Elegí garbanzo Porque voy a hacer Una pasta de garbanzo Parecía un chico de seguridad ¿No viste? No pero igual No quería No era un repositor Entonces dije Ah ya estaba listo Dame la cámara Voy a explicar todo yo Me dijo todas sus ideas Sabe las mías Tipo ya no hay Factor sorpresa Entonces decidimos Gonza bebida Gatorade Un asco Las dos cosas Gatorade Por lo menos es de naranja Guanacá No eso no hay chance Que yo te me hice No hay chance Que yo te me hice No lo probé Nunca en mi vida Pero no me tienta nada El color que tiene Bueno igual Por ahí lo probé Me gusta Entrada Sos vos también Que ahí hubo Una trampita ¿Por qué? ¿Por qué? Nachos es con N Ah Macritas es con M Nachos No Macritas Macritas con ¿Por qué Macritas? Porque todo lo pensamos Desde antes Esto es una Es una aberración Al buen gusto Pero bueno Pero explica por qué Yo no quedo Yo hago muy seguido Paste de garbanzos Pero luego con garbanzos De la dietética Los tenés que remojar Los que no vienen en lata Y como no había tiempo Porque surgió hoy No podía estar 12 horas Remojando Los garbanzos Y eso Claro Se da la opción Más rápida Para hacerlo para hoy Pero esto es como un hummus Claro Hummus Pasta de garbanzos Y va a ser también Que ahora hay que ir a comprar A la verdulería Guacamole Va a ser guacamole Y pasta de garbanzos Que va Esto medio Pasta empieza con te Bueno Pero bueno Garbanzos y guacamole Y esto Que es No hay nada Con lo que quieres que haga ¿Se ve? No es mi culpa Se me acaba de ocurrir Que Macritas Puede ser por su segundo nombre Que es Martín Así que cumple con la consigna Yo no me había dado cuenta Después plato principal Yo compré para hacer Espaguetis Espaguetis Que me encantan Compré estos Con salsa Y el problema Es que yo quería comprar La salsa hecha Y Gonzalo me dijo No, hacela vos Pero bueno Gonzalo me va a ayudar Más le vale Porque si no no sé cómo hacer Y voy a hacer la salsa yo Postre Yo compré Bueno Les mostré Esto para hacer submarino Y no conseguí El sneaker Que es el chocolate Que quería Pero ahora voy a ir a un kiosco Y voy a ver si consigo Y eso sería la post Así que bueno Vamos a ir a la verdulería Porque para mi salsa Faltan un montón de cosas Uy que rico Es como Le pego un mordisco Te juro por mi vida Vamos a ir a la verdulería Aún se necesita la palta Y aparte voy a comprar Cosas para la casa Y yo voy a comprar Para hacer la salsa Y el chocolate Nos vemos ya directamente Cuando cocinemos Llegó el momento De la cena De la entrada De la cena Porque para mi Cocinemos todo Cocinemos todo Cocinar Solo hay que cocinar La entrada y la cena Pero cocinemos todo ahora Vamos a hacer la entrada Comer la entrada Cocinar Si tú entendés Y el postre No conseguí O sea chicos Busqué el chocolate Sneaker Por todos los kioscos Habidos y por haber Hasta lo busqué por Rappi Y dos Rappi me cancelaron De que no tenían Pero pedí todo Y cuando llegaron al lugar Me decían No hay En ningún lado hay sneakers O sea hay un abastecimiento De sneakers Así que no pude comprar eso O tomamos el submarino Y si no No vos no Pero cada cosa que hacés Le digo Puedes esperar para hacerlo Para grabar Que lo tengo que grabar Y primero me dice Solo voy a abrir la lata de garbanzos Después me dice No solo voy a colar los garbanzos Recién estaba sacándole La cascara a la palta Y le digo Para que voy a grabar Y me dice Pero solo lo estoy sacando La cascara Ahora directamente Está cortando la palta Está cocinando su entrada Y no le está interesando grabar ¿Qué dice? Dios mío Pero no hay que hacer nada Pero hay que grabar Lo poco que hay que hacer Esto no es un paso importante No, me lo voy Está medio verde Esta palta igual Sí, yo te voy a decir eso Hoy compramos palta Por ejemplo A la verdurería Para comprar estas cosas Y viste que te preguntan La palta ¿La querés para ahora O para después? Como para ver si te la dan Más dura o más blanda Y le dijimos Para ahora Y yo hoy me comí una de esas Cuando almorcé Y estaba bastante dura Como para hacer para ahora Bueno, cuestión Tengo para el postre O el submarino O compré serenito Es con ese y es un postre Bueno, vas a hacer vos La entrada en este momento Y después me vas a ayudar A mí Garbanzos en lata No hay ninguna ciencia en eso Me encanta el olor de los garbanzos Le metemos un ajo Tiene olor a pedo No, ole Bueno, ahora le pusiste el ajo Y el olor a ajo Pero era un olor rico Vamos a agregar un poco de magia Le ponemos un poquito de Power Hill Pimentón Pimentón Posa le pone mucho Mucho pimentón Mucha pimienta Mucho picante ¿Picante dónde está el picante? No, acá no Juego de limón recién exprimido Juego de limón ¿Qué tiene que ver en la red? Como acá, ¿eh? Impresionante ¿Sabes lo chucho que está? La cantidad de frutas que compró Que no comemos nunca frutas Impresionante lo que está con su nuevo ¿Cómo se llama? ¿Juguera? No, exprimido Ah, lo vas a usar para eso Pensé que te lo ibas a tomar El hambre que tengo O sea, estoy feliz de que vamos a hacer tres comidas Porque tengo mucha hambre El tío oliva Se está poniendo acá sangremes No sé por qué Para que quede más cremoso Para que quede más cremoso Ya que no tenemos esa pasta de sésamo ¿Qué tiene que ver el sésamo? La taína ¿Ya está? ¿Eso es todo? Qué fácil ¿Ven qué rico? Pasta de garbanzos ¿Dónde está la pequeta más pablito? Es garbanzos Garbanzos Acá están los celeritos que no les mostré Pero cumple con la consigna Pero Estoy muy enojada porque quería verificar Ahí estábamos haciendo el guacamole Gente, me parece de una poca obviedad decir lo que tiene esto Pero bueno Palta Cortada por ahora Ahora la vamos a pisar Tiene ajilio Jugo de limón Seite oliva Cebolla Y tomate Cosa que debería haber pisado la palta Y después haber puesto la cebolla y tomate Pero bueno Así que lo vamos a empezar a pisar Igual vos has hecho el guacamole en la mini primer No, jamás Sí Jamás Ah, no, creo que fue el avocado toast Igual que tiene que triturarse el tomate ¿Cuál es el problema? Y nada, que no lo estoy triturando Lo estoy aplastando Pero bueno Se van a potenciar los sabores ¿Y ya está? O sea, no es difícil de hacer Es dos segundos La palta Ah, hace un rato la probé Es la palta más fea de la historia Sí, yo la comí hoy con el avocado Y no me gustó No me encantó Y sabor a ver A ver A ver A ver Es que viste que dicen que la palta tiene sabor a pito A ver A ver A ver Sí, no, está rara la palta Creo que es porque le falta Bueno, acá tenemos ya el guacamole Lo voy a guardar en la heladera Y ahora es mi turno Gonzalo, no he hecho Los faqueris Bueno, Gonzalo me preparó los ingredientes Que no quiero que anden comentando Que es una injusticia que él me ayude Porque yo ya expliqué la situación De lo que yo haría, si lo haría ¿Cómo se pelan los tomates? Yo qué mierda ¿Cómo se pelan? ¿Cómo se pelan los tomates? Puta vida peleé un tomate Ni sabía que había que pelarlo Y no, después cuando se cocina La cáscara Tienes que hacer Bueno, todo esto Esto le falta porque lo utilicé Los ponés en agua hirviendo Los tomates Los sacás Después de 20 segundos que los ponés Y los ponés en agua fría al toque Y ahí se pueden pelar súper fácil Así que acá tenemos los tomatillos ¿Ustedes estaban viendo la diferencia Entre agarrar un sobre, abrirlo y ponerlo Y todo esto? Yo no estoy loca Debe haber mucha gente que piense igual que yo Yo estoy, de verdad, les juro No, y ahora Sofi Mientras tanto va a cortar así Sí, les juro Ustedes no están viendo detrás de camas Que yo estoy intentando Yo lo quiero hacer yo Pero él lo quiere hacer él Quiere hacer todo él Porque sabe que yo lo voy a hacer para el orto Y le gusta como lo hace él Bueno, Gonzalo se se encarga de pelar los tomates Ya que lo está haciendo él Yo voy a cortar esto ¿Cómo lo corto? Ahí haces Tiki No, no lo haces vos Y tiki, 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 tiki Y después Ok, ya entendí En cuadraditos No me especificaste finura Ay, odio cocinar Odio cocinar Odio cocinar Nací con un odio a la cocina No, corta esto No, pero Cortá Cortá esta Y viene que la corta él, boludo Pero da, así, así Hacemos más rápido Vale, cortala Y ahora Ahí Bueno, bueno, bueno Y así quedan los tomates Súper fáciles de pelar Miren ¿Ven? ¿Ven? ¿Se está viendo? No sé Está chorreando todo el tomate Ah, mira 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 Se puso ¡Coven! No, no, no No, no, no No, no, no Hay que agilizar un poco los tiempos Está picando el ajo Y lo pone en la olla Cosa que yo también debería estar haciendo Es que se me va a pasar la cocción, boludo ¿Y qué hago? Cortaste una cebollita de verde Cortá rápido, rápido ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Cuál es? Esta ¿Y cómo la corto? No sé si lo estoy haciendo bien Pero bueno, la ponés como lo estoy haciendo, ¿eh? Ok Me pone a cortar la cebollita de verde Que creo que es lo menos indispensable De toda esta receta, ¿entendés? Bueno, che, para Corté la cebolla Corté la cebolla de verde Corté el morrón Mucho más de lo que hago diariamente Chicos Hoy fuimos al supermercado Compramos 80.000 cosas Y no compré queso rallado Para mí comer pasta sin queso rallado Además de ser un pecado No tiene ningún sentido O sea, no me gusta Acá Sophie cortó Cegolla verdeo Morrón verde ¿Y ahora qué estás cortando? Un poquito de puerro ¿Qué hago? ¿Lo pongo acá? Sí, póngalo Ponga a la cámara Tiré medio cosa afuera, ¿no? Conza está cortando los tomates Los tomates sin cáscara Sin cáscara Y yo me estoy encargando De que no se queme esto Para que vean que estoy haciendo algo Estoy haciendo así Para que no se queme Y encima estaba hace 3 horas Y me dice Gonzalo, no hace falta que lo hagas todo el tiempo Yo estaba así, literal Era literalmente un boxeo Ah, sí, eh No paraba Tranqui, no hace falta Voy a poner el tomate Si no la deje puesta esa cosa No sé que se va a quema Ay, ¿en serio? ¿Pero de verdad? ¿Se supone que es un material que no se quema? No, no se quema Con un boludece Pero si la deje salía en fuego Esas son las cosas que a mí me pasaría En tu yo cocinaría Se me quemaría algo Bueno, obviamente que Gonzalo ya lo condimentó Eh, le faltaría agregarle esto Que procedo a agregárselo ¿Me podés indicar cuánta cantidad, por favor? En realidad habría que poner algo O sea, la gente A esto solamente le tenés que poner agua y listo Y ya está Porque el tomate ya está Pero yo prefiero ponerle esto Porque le da más power Bueno, más power Y lo pone él Y lo pone él Ah, bueno No, no, ya está No, ya está Ya está Y por vencida Totalmente O sea Quise poner el puré de tomate y nada más Igual le vamos a agregar agua Bueno, le va a agregar agua Bueno, mientras se hacen los fideos Se están hirviendo los fideos Vamos a degustar lo que ha sido la entrada de Gonzalo Me gustaría poder presentar los platos como de cada uno Tipo la entrada de Gonzalo Y la comida de Sophie Pero finalmente va a ser total comida de Gonzalo Primero que degustamos Los garbanzos Lo otro está horriplante Dale No pará Chichi Te asco Si no le jugué Muy rico, me dio asco Nunca fallo Muy rico Guacamole No te hago chinchín porque te asco A ver, házmelo a la distancia A ver Dale Está muy rico No, un sabor a sabía de arroz Tiene como un gustito raro de la palta Pero está rico Es como chupar un árbol Chicos, pequeño detalle y nos olvidamos parte de la consigna Esta asquerosía No, no es fea la buena nana Bueno, es que a mí no me gusta comer con nada que tenga sabor Me gusta comer con agua Ay, tiene gas No me gusta el gas, se joda Con las pocas cosas que existen en el mundo con que no te podés quejar de absolutamente nada De lo que haya comprado No me gusta algo con gas Lo voy a probar y ya Es rico olor Muy dulce Si me gustaría el gas, me gustaría Pero bueno, no me gusta el gas, así que no Ah, ven la victoria de sí es rica porque no tiene gas Esto sí lo puedo tomar tranquilamente con la cena Rica la victoria No puedo parar de comer Bueno, se están pasando los fideos Bueno, ahora sí A cenar A probar la salsa mía De Sophie De S De Spaghetti Cada vez que digo Spaghetti Me acuerdo de Creo que todos Espero Que todos recuerden la canción La publicidad que yo tengo en la mente Que hasta digo Spaghetti No Spaghetti No, no sé ¿En serio? No Spaghetti Factory Vamos todos a cocinar Ay Dios, eso es la policía de la infancia reconocida No jodas Nadie lo va a conocer Pica un poco No pica Pica un poco No entiendo cómo no conocéis La policía la pasaban 24 horas Spaghetti Factory Vamos todos a cocinar Ricas pastas Tienes que amasar Spaghetti Sería el plato principal Spaghetti Factory Vamos todos a cocinar Bueno, muy rico Vino picante para mi gusto Pero está muy rico Más rico, muchísimo más rico Lo que lo podría decir yo Infinitamente más rico De lo que más es Apreciamos La satisfacción Ay, no sé hablar La satisfacción De dicha persona Qué rico Bueno, ya se está deshaciendo Así que lo tiramos Bueno, claramente la leche ya la calenté Como verán El mito ahí Qué rico Hace un montón que no tomo un submarino Literal Al toque Se derriqueó Bueno, lo que escuchan de fondo Es bonza Que está viendo la tele Porque ya nos acostamos Y vamos a tomar esto calientito Calientito Ay, la gata me está mordiendo Los trecitos Basta, buba, pará Me está mordiendo En serio, basta Me duele Trecito No, no, boluda Pero agárralo de la manija No, y cómo la agarrás Si la tenemos Apoyarlo De la manija Me quedó ¡Ah, ya! ¡Basta! No, boludo, me duele Me clava los dientes Uno no sabe lo que me duele Pruébelo Está como muy caliente Y sí, el submarino es caliente No, boludo, me voy a quemar Dale, no puede estar tan caliente Te quemaste todo el pan Estaba muy rico Se me empañan los anteojos Me estoy quedando sin batería ¿Eres el postre? Sí ¿Y los sneakers? No, y el serenito No tenés hambre Como para comerte un serenito ahora Si vives un sneaker No te lo comerías tampoco Ay, no, desmitimela Bueno, necesito terminar el video Porque se me está a punto De apagar la cámara Espero que les haya gustado Los videos en los comentarios Suscribite Síganme en Instagram también Y acá con eso también Les mando un saludo Nos vamos a tomar el submarino Y a dormir Así que chau Bye